Mientras no haya respeto a la voluntad del pueblo expresado en las urnas, se garantice participación a otros movimientos políticos y un verdadero Estado de Derecho, el organismo Hagamos Democracia, no ve las condiciones óptimas para observar el proceso electoral municipal de este año. La ciudadanía pueda salir a votar por sus partidos de preferencia, no por lo que le impongan el sistema de turno, que sean libres, que sean observadas, vigiladas tanto nacional e internacionalmente y que también sean respetadas todas las leyes electorales que hasta el momento están firmadas. De lo contrario, pues lastimosamente nosotros no podemos ir a una elección a observar cuando no nos dan permiso, cuando no quieren que se observe y sobre todo pues una elección donde sabemos de que de no incluirse esos partidos que te mencioné, pues es una elección excluyente. Y es que Ademos señala la necesidad de que se le devuelva la personería jurídica al MRS, se le otorgue al MUD y se solucione la litig del PAC. Luciano García dijo que Ademos está en proceso de elaboración de un documento que enviará a la Organización de Estados Americanos, OEA, para que sea incluido en el memorándum de entendimiento firmado con el gobierno de Nicaragua. Estamos terminando la memoria y en esa memoria se la vamos a dar a conocer tanto a la sociedad nicaragüense como a la sociedad internacional, en este caso también a los países donantes. Queremos llevarles esta memoria para que puedan incluir esas variables y que puedan realmente haber en noviembre unas elecciones justas, libres, transparentes y que sean realmente libres y que puedan todos los nicaragüenses escoger por el partido que quieran y que no existan exclusiones de ningún tipo. Las pasadas elecciones presidenciales fueron monitoreadas por Hagamos Democracia y no observadas, aclaró García. Janet Obando, Noticias 12.